¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, ¿cómo van a todos? Bien, Maracaná, exactamente. ¿Cómo estás, Óscar? Bien, impecable, un placer haber vuelto con la Chitiza. Juan Pablo, ¿lo extrañaste visto? Extrañé mucho, los extrañé a ustedes, es mentira, nos veíamos todo el día. En realidad no. Pero feliz de volver. Exactamente. Bueno, como a Óscar ya lo escuché, todo el tiempo lo escuché, Juan Pablo y Nadia quieren algo del Mundial. Dígame algo del Mundial. Para mí, Francia un justo campeón. Clarito, conciso. Juan Pablo. Bueno, comparto con Nadia, buen equipo, colectivamente fuerte. Buen Mundial de Uruguay, porque Uruguay hay que hablar también. Buen Mundial. Buen Mundial de Uruguay. Nadia, buen Mundial de Uruguay. Y sí, un quinto puesto en 32. Sí. Es meritorio. Sí. Bueno, ¿cómo pasaste, Óscar, estos días? Bien, bien, bien. Te extrañaba. ¿Sí? Sí. Pero nosotros nos hemos visto seguido. Todo el tiempo. A él lo veía. Más de lo que no. A la señora la veía con el querido Fito Galí a la mañana. Claro que sí. En día a día. Ahora es Fito Galí, porque se subió al tren de Francia a campear. Está bien, está bien. Está bien, es como velo. Y lógico. Bueno, H.A. y Tiza vuelve y vuelve con un invitado como siempre de lujo. Qué goleador, ¿eh? Y claro. Qué goleador. Yo pensé que ibas a ser la nomatopeya característica. Cri, 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 cri. De eso hablaba. El grillo Gustavo Vizcaizacú. ¿Va a estar con nosotros? ¿Cuándo? ¿En serio? Ya, ya, ya. Presentación, por favor, y viene el grillo con nosotros. Vamos, grillo, ¿eh? Gustavo Vizcaizacú nació el 8 de octubre de 1978. Aunque todo el mundo lo recuerda como un extraordinario delantero goleador, su apodo más popular no tiene nada que ver con eso. O sí, bueno, lo cierto es que le dicen grillo. Y si lo llaman por Gustavo, el tipo ni se da vuelta. O sea, la cosa sería ser, ¡che, Gustavo! Y claro, había que meterla a grillo. No te vayas a enojar, era una fija nacional. Como futbolista profesional, anduvo por todas partes. En nuestro país, arrancó en Defensor Sporting, jugó en Nacional. Estuvo en River Plate y militó también en el tanque Chile y Boston River. En el exterior, se destacan sus pasajes por Santiago Morning, Unión Española y Colo Colo en Chile. En México anduvo por Veracruz, Atlante y Necaxa. Y por si fuera poco, también jugó en España, Australia, Colombia y Brasil, entre otros. En cuanto a títulos, por supuesto, sobresalen un par de campeonatos obtenidos con Nacional y con Colo Colo. Y aunque no es un campeonato, un momento que marcó su carrera fue cuando en un clásico anotó los tres goles con los que el bolso le ganó a Peñarol, un animal, grillito. Pero es momento de dejar este tipo de datos e informaciones que seguramente muchos ya conocen para meternos en lo más íntimo del grillito, Vizcaizacú. Arrancamos con su linda familia, compuesta por Verónica, su señora, y sus hijos, espero pronunciar bien, por favor, Aranza y Sabier. Por supuesto que los amigos son parte fundamental de su día a día. Y es por eso que cada vez más seguido le gusta hacer asados. Es que además el asado es su comida favorita. Pero me pregunto, grillo, ¿cómo andás para la cocina, monstruo? Y la verdad me cuentan que sos bastante malo, pero ojo, malo con evolución. Porque me dicen que de no saber cocinar nada de nada, pasaste a cocinar uofritos cada tanto. Bien, grillo, bien, vamos con todo, viejo. Y en cuanto a algunas pasiones que tiene fuera del fútbol, podemos contarles que les gusta el básquet y es muy hincha de cordón. Y en el carnaval es fanático de la trasnochada. A tal punto que me dicen que se lo ha visto en varios ensayos. Respecto de la actividad física que ya no tiene en el fútbol, lo está compensando con otro deporte. Sí, señor, porque ahora parece que le picó el bichito del tenis. ¿Será bueno el grillito con la raqueta? Ya lo sabremos. Si hablamos de otro tipo de distracciones, parece que le copó mucho una serie que se llama Enemigo Íntimo. Ay, grillito, ¿te habrá pasado eso en algún plantel? Esa es otra linda pregunta. Y además, para cerrar, me cuentan que ha tenido muchas cábalas. Eso es algo que seguro va a tener que contar alguna al aire. Señores, basta de cháchara. Nos damos un gustazo en el retorno de nuestro programa. Señoras y señores, a partir de este momento, el grillito, Gustavo Vizcaizacú con nosotros en H&T. Ahora, porque vos, vos ya sé que tenés un don de gente que te estaba acá y le dijiste así, está bien pronunciado. ¿Pero es aranza o arancha? Aranza. ¿Aranza? Es con seta. Pero no, andá a meter pis aquí. No, no, estuviste bien. Andá a pasión con seta. Estuviste bien, estuviste bien. Bien, perdoname, ya que estamos, el apellido tuyo, ¿qué origen tiene? Vasco francés. Vasco francés. Sí, vasco francés. ¿Y el nombre de los chicos viene por ahí también? Claro, tratamos con mi señora de buscar dos nombres vascos. Bien. Sí. Que después, con los años, hace poco vino un español y nos decía que Sabier no era un apellido vasco, pero nosotros pensamos siempre que era un nombre vasco, perdón, y la habíamos cerrado, supuestamente, el señor que sabía. Hay muchos sabier vascos. Sí, por eso, nosotros pensamos que era un nombre vasco, pero él decía que era algo de otro origen. Mirá vos. Sí. Aranza y Sabier. Sí, los dos. ¿Lo habían pronunciado? Sí, los dos hijos. Verónica ya es más sencillo. Sí. El señor es más sencillo. Nada bueno, quería, quería, quería. Querías encontrar una rueda en la presenta. Quería confirmarlo, quería confirmarlo. Lo otro, enemigo íntimo de la serie, y preguntaba a Oscar del Pasar, ¿en algún plantel te pasó? ¿Tener un enemigo íntimo? ¿Enemigo? Opa. No, así de jugadores no. No, a veces, alguno que no teníamos las mismas formas de ver el fútbol, de sentirlo, pero de ahí a enemigo no. Claro. Bien. ¿Y acá, afuera, en todos lados? Afuera, la verdad que siempre fui un jugador que me gustaba ir de frente, me gusta ir de frente. Decir las cosas, sea el que no juega nunca o sea la estrella del equipo, siempre decía lo que pensaba cuando no estaba de acuerdo en alguna cosa. A veces, obviamente, eso te trae algún perjuicio, ¿no? Sí. Pero, así enemigo, enemigo, que vos digas, alguien que me haya peleado dentro de un plantel y que haya tenido mala relación con algún jugador, no, jamás. Bien. ¿Estás esperando para ejercer como entrenador? Sí, ya estamos listos ya para arrancar, a dirigir y, bueno, esperando la oportunidad, preparándome día a día. Bien. ¿Con qué compañero? ¿Con qué que vos? Con Cristian Martínez, va a ser mi ayudante técnico. El profesor iba a ser Fernando Parola, pero se fue hace unos días a O'Higgins de Rancagua. Y, bueno, ahora estoy también en la búsqueda del profe. Muy bien. O sea que para un tiempo como vos, que estás a punto de empezar la carrera como entrenador, este último mes te pasaste mirando televisión. Sí. Te viste todo. Y más con estos fríos, ¿no? Que hay cosas más lindas que ver Mundial y ver alguna serie como pusieron ahí. El enemigo íntimo. Esa es una de las miles, ¿no? Sí, muchas. ¿Qué otras ves? No, que vi ya un montón. A ver, pará, Grillo, yo ahora cuando llego a casa ya es tarde, casi la medianoche. ¿Qué me recomendás para ver? ¿Una serie? Depende de lo que te guste. ¿Qué te gusta? Me gusta el suspenso, acción. ¿Te gusta el tema del narco o algo así? A ver, me inventé el patrón del mar, la vi. El cartel de los sapos. ¿El cartel de los sapos? Sí, o El señor de los cielos. El señor de los cielos la tengo más, pero el cartel de los sapos no. Lo hace también a Andrés Barra, el colombiano que interpreta a Escobar. Javier, anotar acá. Para no olvidarme, voy a anotar. Muy bueno. El cartel de los sapos es la historia más que nada al lado del cartel de Cali, pero tiene mucha risa. No es tan, si bien es sangrienta como típico del tema del narco, pero hay mucho humor y entonces te morís de la risa. Bien. ¿Y cuando fuiste a Cali te metiste en el tema? No. Para averiguar, digo. No, 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 averiguar. Yo ya lo conocía, yo cuando debuté en el 97 concentraba con el Polilla da Silva. Claro. Y él tenía la experiencia de hace poco haber estado ahí y, bueno, contaba sus anécdotas. Y eso más o menos entendía un poco, o me acordaba un poco el tema. Pero el señor que me llevó a mí, que es Álvaro Muñoz, era el presidente de la América de Cali en la época del cartel. Oh, mirá. Entonces, obviamente, mil anécdotas, ¿no? Claro. A ver, contame alguna. El Polilla ya, ¿qué te había pintado cuando te contaba en aquella concentración de defensores? El Polilla me decía de eso, lo típico que siempre se ha comentado, que te llevan a las fiestas para sacarse fotos con los hijos, y te llevan vendado, tapado la cabeza para que no conocer dónde es el lugar, el camino. Entonces, que un día estabas en la casa y te llamaba, mirá, quiero jugar un partido en el fondo de casa. Y dice, pues, ella que tenía que ir, no le iba a decir que no. No había como decir que no. No, imposible, imposible. Y eran los dos hinchas del Deportivo Cali. ¿Qué le pasa? Los hermanos Arejuela. Hay una anécdota muy buena, que me la contaron a mí, creo que debe ser realidad, ¿no? Siendo hinchas del Cali, ellos querían meter plata en el equipo y le dijeron que no. Y bueno, entonces, como no le abrieron la puerta, porque el Cali, supuestamente, es el equipo que nunca ha entrado plata, digamos, del narcotráfico. Entonces, por venganza, se fueron a la vereda de enfrente y, bueno, hicieron la competencia al Deportivo Cali. ¿Y potenciaron el América? Y en esa época, acordate que eran prácticamente la década del 80. De Colombia, era mano a mano con Nacional de Medellín. ¿Y este señor Muñoz? ¿Qué te contó? ¿Y de Álvaro? Sí, anécdotas bastantes. En un partido muy importante, voy a contar la anécdota, pero no voy a contar ni nombres. En un partido muy importante, le ofrecieron, el cartel le da a Álvaro un maletín, digamos. Con una plata bastante importante para el árbitro del partido. Y el árbitro del partido le dijo que no. Ay, papá. Que él no... ¿Pero usted está seguro? ¿A quién le está diciendo que no? Señor árbitro le dice que le decía. Mire que esto no es... Puede ser tu último partido. Sí. Bueno, dice que el árbitro se puso firme y que no, y que no, y que no. Cuando llegó Álvaro, que bueno, pierde en ese partido, el narco le dice... Álvaro le dice a uno de los Rodríguez, le dice, pero señor, ¿sabe cuál es el tema? El árbitro no es tan honesto. El tema es que el rival le ofreció más plata que lo que ofrecimos nosotros. Entonces, si ustedes le hubiesen ofrecido un millón de dólares, capaz... Ay, agarra. Ay, ya no había chance. Es un tema de capitalismo. Y es tu experiencia en Cali que fue ya casi dos décadas después de todo esto. ¿Nada que ver? No, nada que ver. La verdad, yo cuando voy a Colombia en el año 2011, creo que fui, viste, siempre está el tema de que, bueno, cómo será la ciudad, el país. Claro. Uno acostumbrado a los cuentos de la época de Escobar, de Cartel, qué sé yo, un poco de miedo te daba, viste. Pero en Colombia hay un dicho que en Colombia el único temor es que no te quieras ir del país. Y la verdad es tal cual. Nosotros nos pasó, tuvimos dos años en el cual, la verdad, a mis hijos, mi familia, la calidad de vida, el clima, la gente, fue algo impresionante cómo nos trató, el cariño. Costó irse, costó irse. Sí, nos costó, la verdad que nos costó bastante. Sobre todo a mi hijo, a Javier. A él fue el que le costó más porque él ya estaba con su compañero en la escuelita del Deportivo Cali. Entonces fue un golpe muy duro que los primeros seis meses, un año, sufría. Sufría bastante. Se ponía a llorar, que se quería ir. Pero bueno, la verdad que fue una experiencia espectacular, un equipo impresionante, el Deportivo Cali. Y la gente, la verdad, maravillosa y nunca tuve un problema de nada, gracias a Dios. Mirá que bueno. Así que vos qué recorriste, Colombia, Chile, México, bueno, Australia, Brasil. ¿A Colombia volverías? Sí, claro. Yo creo que a todos los países donde fui volvería. ¿Y el lugar más lindo donde estuviste? Más lindo, lo que pasa es que a veces uno toma lo lindo por cómo te fue deportivamente. Por cómo le va, está bien. Sí, muchos dicen eso. Entonces, qué sé yo, yo hay una ciudad que amo que es Veracruz. Veracruz. Nació mi hijo, me fue muy bien, tuve dos años y medio espectacular. Soy muy agradecido a Chile también, porque Chile fue el país que a mí me brindó crecer como deportista. Tuve cuatro años ahí. Y bueno, yo qué sé, Colombia, Brasil estuve poco. Y Australia, que fueron tres meses también, que fue una experiencia también muy linda. Un país espectacular. Pero bueno, que en ese momento para mi carrera no me servía como mercado. ¿En México quién hizo más goles, vos o Abreu? No, no sé nada. Creo que el loco. ¿El loco un poco más? Sí, jugó más tiempo también. Hubo más tiempo también. Pero había una época ahí cuando estabas en Veracruz. Yo no sé si era 2005 o 2006, y siempre que llegaban goles uruguayos era... El Egrillo, Abreu. El Egrillo, Abreu. Sí, yo tuve la suerte de pelear. Nunca salí goleador del fútbol mexicano, pero siempre tuve la suerte de estar ahí entre los primeros tres o cuatro goleadores del campeonato. ¿Llevas en tu cabeza el total de goles que has convertido en tu carrera? Sí, sí, 250. ¿250 clavadito? Sí, 251, 249. Es impresionante, es una cifra. ¿En qué cantidad de partidos, te acuerdas, más o menos? No, en partidos no. Pero es una cifra importantísima, 250. No, en partidos nunca llegué, sé los años, los goles de cada equipo. 250 habrán sido 260 los partidos. No, no creo. Bueno, ya hablamos de Aranza, de Xavier, de Verónica. Me dijiste que Xavier reció en México, en Veracruz. Sí, y Aranza en San Pablo. En San Pablo. Bueno, tienen un video para vos. ¿Verdad? ¿En serio? Sí, señor. Qué lindo. Verónica, la señora de Grillo de Bijaizacú y sus dos hijos. Papi, sos el mejor papá del mundo, te quiero. Papi, te amo un montón. No sabés de que te amo. Y este es un orgulloso que nos ha venido acá. Simplemente te quiero decir que estos 23 años que hemos estado juntos han sido maravillosos. Hemos formado una familia muy bonita. Estoy muy orgullosa de todo lo que has logrado en el fútbol. De todo lo que hemos logrado como pareja. Y no veo la hora de verte de vuelta a la cancha, si Dios quiere, ya desde otro lugar. Pero te tengo tanta fe que sé que te va a ir mejor de lo que te fue como jugador. Te amo. Y siempre estaremos ahí para apoyarte, acá o en cualquier país del mundo. Mirá qué bien, qué lindo mensaje. Bárbaro, ¿eh? Porque ella te ha acompañado a todos lados. ¿23 años, Grillo? Sí, sí, 23 años porque tuvimos mucho tiempo de novia y después nos casamos el 2001. ¿Se casaron acá? Sí, la verdad es que siempre se dice que el jugador de fútbol tiene que tener una gran mujer al lado, ¿no? Y la verdad es que yo la tengo. Una guerrera, ha estado en mil batallas. Como ella dice, si mañana tenemos que ir a la... A donde sea por pasar tiempo. A la China nos vamos y tenemos que ir a, no sé, al peor lugar, digamos, que uno piense que pueda estar, va igual y hace las valijas, carga a los niños y siempre ha estado ahí presente. Y la verdad que, bueno, soy un agradecido de tenerla a mi lado. Le mandamos un beso grande a Verónica porque aparte fue, no está cómplice. ¿Tiró alguna data? Mucha data. Muy bien. Alguna. Habrá que revelar mucho la fuente. ¿Colaboró? Todo esto que dice, colabóreme. Sí. ¿Colabóreme con eso? Colaboró, colabó, Verónica. ¿Y los nenes también o ya, por ejemplo, el mayor te dice, uy, papá, no quiero viajar de nuevo? Lo que pasa es que el nene, el... Sabier ya está en la escuelita de Defensor, ya lo ficharon, ya el año que viene, si Dios quiere, va a arrancar sus primeras armas en séptima edición y ya más difícil, ¿no? O sea, ahí en el tema ese, a veces tener que mover a la familia, una de las cosas que tuvieron ellos que fueron muchísimos cambios. Claro. En poco tiempo. Eso también le afecta a los niños, ¿no? Entonces, Sabier tiene 13. ¿Y 13? 13 años. ¿Y ella? Y Aranza tiene 8. Claro. Sí, Aranza 8. Sí, y ya empiezan a... Y ya empiezan a hacer sus ambitades, sus vínculos, sus raíces, y es difícil a veces moverlo, pero bueno, siempre va a depender un poco de cómo se dé toda la situación, espero primero arrancar acá y después, bueno, si en algún momento tengo que ir a dirigir a otro lado, ya veremos cómo se da todo. Bueno, Juan Pablo, ¿qué más? Bueno, tenemos para presentar testimonios de amistades, y en este caso hablamos de un grillo de Escazacú, que por lo que dice, este testimonio que ahora vamos a presentar, es un tipo bastante competitivo. ¿En serio? No me digas. Si te dice, vamos a jugar un fútbol 5, el tipo lleva a su equipo. Esto nos cuenta Leo Pereira sobre el grillo de Escazacú. A ver. Un día me llama y me dice, bueno, organizay a los chicos que vamos a jugar un partido de fútbol 5, este, que yo me encargo de mi cuadro. Bueno, llegamos a la cancha y cuando llegamos así, entramos, miro el cuadro de él y estaba baleacto, y tres o cuatro más que eran del plantel de defensor. Y yo le digo, pero, cará, y digo, ¿a quién trajiste? ¿a quién trajiste? ¿a defensor? Me dice, bueno, voy a ircate a jugar. Bueno, empezó el partido. Bueno, empezó el partido. Este, dentro de todo lo llevamos bastante parejo. Iban, creo que 35 minutos, faltaban 5 minutos, íbamos perdiendo por uno. Y le digo a un amigo que estaba afuera, le digo, escuchá, si llegamos a hacer el empate, este, decirle al cantinero que toque la chicharra. Bueno, resulta que empatamos y son a la chicharra. Y bueno, imagínate la cara de él, eh, que toda la vida, este, disfrutó de ganarme, como yo de él. Y, y está, terminó el partido, llegamos al vestuario, nosotros festejamos un empate, lo festejamos como un triunfo. Este, y bueno, pero él se entera, enseguida que sube a la cantina, de que el partido, este, habían terminado antes. Y bueno, bajó a los vestuarios y, bueno, ahí que la, que la cuente él, este, que, que la verdad que, se enojó mucho. ¿Te calentás? Hayas hecho lo que hayas hecho, está justificado. No, 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 no se hace. Yo voy a jugar con el profesional. ¡Está perfecto! Vas a jugar con amigos, yo voy a jugar. Ah, sí. Ya te perdiste. Hay que ganar. No, pero si me hacen tocarle la chicharra antes. Claro, pero por eso le... Bueno. Ah, vos sí, claro. Vamos por hacer algo. Leonardo, amigo de chico de toda la vida. Sí, Leonardo, el peladito es. un amigo de toda la vida, de la infancia del barrio ahí de la Unión y bueno esos lazos que yo venía a veces bueno a veces es defensor pero cuando yo jugaba en el extranjero también a veces venía y armaba un fútbol 5 o fútbol 7 o algún partido en cancha de 11 y con él siempre tuvimos él era el capitán de un equipo y yo era el capitán del otro éramos como porque éramos rivales toda la vida y bueno ese partido me acuerdo sí le llevé un plantelazo no sé si no fue Marcelo Tejera ese día también no, no, llevé un equipo como para arrasar quería ganar quería matar algo no sé si fue Traversa también la verdad no me acuerdo exacto quiénes fueron los jugadores pero sí llevé jugadores activos de primera edición les quería pisar la cabeza y empezaron a asociar el partido la típica charlar a uno, charlar a otro dejarlo de hacerse amigo dentro de la cancha y fue pasando el partido y nosotros no podíamos sacar la diferencia y cuando empatan y suena la chicharra yo miro el reloj me doy cuenta que faltaban 10, 12 minutos y fui para la cantina un kilogón para bajar para el vestuario y no, esto estaba todo arreglado le digo vamos a bajar y vamos a terminar el partido los querían ir para la cancha no quisieron ninguno y dijimos acá terminamos en la ropa y olvidar pero te calentaste de verdad entonces soy muy competitivo bastante y no hubo revancha no hubo nada siempre jugamos ahora se pila que no jugamos porque ya bueno los años pasan y cuesta más a veces juntarse un poco a jugar un partido muy difícil de matar a la tejera variato pero pero sí hemos jugado mucho más te agarroneó convivés a criolla ya está y cuando venías en tu época de jugador y decías siempre armaba algo un picado futbolón se dijiste al pasar porque me imagino que cuando estás en la cancha no hay profesionalismo no hay nada o sea no es que te cuidás porque decís uy pero tengo que volver este es mi oficio no es un hobby vos vas a fondo o levantás la pierna porque si entrás en esa competencia lo bueno que yo tenía con ellos es que ellos sabían perfectamente que yo era profesional y claro y ante cualquier roce nunca hubo digamos una patada desleal o que me puedan llegar a a lastimar yo tengo esa barra de amigos desde los 5 o 6 años que son esas guas eso viste cuando uno dice en el fútbol el jugador de fútbol tiene que tener buenos amigos y buenas amistades al lado porque a veces las juntas te pueden llegar a perder claro y estos estos amigos el Leonardo el Bola Alejandro el Dulce que son todos de la barra de la unión siempre me cuidaron me protegieron ahora hablame hablame del Dulce ¿el Dulce le dicen? sí el Dulce Eduardo Eduardo ¿por qué Dulce? porque dice que comía mucho dulce de leche cuando era chico los potes de dulce de leche que íbamos por la recurse y una cosa así no no y ¿qué te iba a decir? y siempre me protegieron cuando la época típica de los 14 15 6 años que empezás a las salidas a los bailes que los cumpleaños 15 todo ese tipo de cosas no nosotros vamos para allá vos andate a dormir que mañana tenés que ir a jugar a la sexta a la séptima en ese sentido en ese sentido tuve amigos como realmente tienen que ser ¿y vos qué decías? no pero deje un día no hoy obviamente hoy también con el tema de mis viejos mis viejos siempre me dijeron el fútbol es esto sacrificio y lucha si lo querés hacer hacerlo al 100 y si no lo querés hacer ningún problema divertite pero sabés que vas a tener menos chance y bueno fue algo uno en la vida tiene que ir eligiendo cosas y bueno yo elegí el fútbol y bueno hasta el día de hoy obviamente no me arrepiento no para nada me imagino Nadia bueno momento de hablar de entrenadores te pido que me nombres algunos técnicos extranjeros que te hayan marcado por algo en tu carrera dos o tres dos o tres bien nombres pensalo bien sí crucemos los dedos sí yo creo que dos o tres extranjeros sí si quieres no nombres más si quieres un más si quieres ya está la dejamos ahí porque sabés que Claudio Borghi tiene un saludo para vos hola soy Claudio Borghi le estoy mandando un mensaje al grillo al gran grillo el grillo sentado mide dos metros y después cuando se para mide unos cincuenta pero esa es la calidad que tiene es un chico que quiero mucho un amigo lo tuve como jugador pero no es tan importante lo importante es que es lo que quedó después de haber sido jugador te mando un abrazo muy muy grande a él a su familia y me alegra mucho que estas cosas ocurran solamente que le pregunten el día que llegó a Colo Colo que fue lo que le dije a ver si se acuerda un abrazo grande que grande el bichi desde Rusia estaba en Rusia el fin de semana que te dijo que no iba a jugar como me estaban presentando y me dijeron para que no estabas que no iba a jugar no bichi así de alguna un motivado 2007 2000 sí de mitad de 2007 porque yo venía del Atlante y Colo Colo había terminado de salir tricampeón del fútbol chileno y teníamos la responsabilidad de de suplir a la base de la selección chilena que ya había ido Vidal Suazo Fernando también Fernández teníamos un equipazo Colo Colo y nosotros teníamos la obligación de ganar el tetracampeonato que después gracias a Dios lo pudimos conseguir con mucho esfuerzo obviamente no teníamos la calidad que tenía ese plantel pero a base de unión y de alguna individualidad lo pudimos sacar adelante pero sí el bichi me dice si vos no vas a jugar ¿para qué venía acá? pero te lo dijo a la Borghi a la Borghi a la Borghi fíjate que Claudio tengo una anécdota con él que es te marca el tipo como es ¿no? que a mí la verdad me dio una motivación muy grande yo cuando vamos a arrancar los play-offs después de terminar el campeonato regular vienen los play-offs y yo me desgarro justo el último partido o el anterior a empezar los play-offs y obviamente me iba a perder prácticamente la primera la primera fase claro y bueno la primera fase vamos con Ojin ganamos de visitante 5 a 0 Bieler que era el 9 en ese momento Claudio Bieler que era el titular yo pero al yo estar lesionado jugaba él hizo dos goles después de local ganamos un a 0 con gol de él también y venía de la Universidad de Chile el clásico y yo ya estaba recuperado la verdad nunca pensé que iba a jugar entonces estoy un día así me llama nos sentamos arriba de una pelota en medio de la cancha y me dice ¿cómo está? y digo bien Claudio con ganas de jugar nuevamente con ganas de ayudar de aportar se viene un clásico que siempre es importantísimo y dice bueno mirá que el domingo vas a jugar de titular vos y viste cuando vos quedabas viste helado porque el equipo venía bien jamás lo esperé y me dice vos pensás que yo te traje para jugar qué tipo de partida yo te traje para jugar el tipo de partida y bueno da la casualidad que después hago el gol y pasamos a la final y se lo casualidad pero la confianza que te daba el tipo era impresionante que bien impresionante es flor de técnico lo ha demostrado en distintos equipos pero por ejemplo ¿qué pensás que le pasó a la selección chilena que no pudo? y cuando vos le das la mano y te agarran el codo era un plantel bravo ese bravo era todo el tema disciplina pero ahí va la inteligencia del jugador si yo sé que vos me das la mano y contigo si vos me das la mano sé que puedo hacer cosas que que con otros no que él me da la oportunidad de hacerla ¿verdad? Claudio claro yo voy a contar otra yo llego a Colo Colo llego a los dos días viajamos a la altura a jugar con Bogotá a la Copa Sudamericana termina la escena y un grupo de jugadores con él el cuerpo técnico tomándose un ron un vino y jugábamos al otro día ¿viste? y uno venía del fútbol mexicano de otra cosa totalmente diferente y en ese momento me costaba entenderlo ¿viste? porque decía ¿cómo están tomando? al otro día jugábamos al otro día el equipo fue un balé claro era la verdad ganamos un acero de visitante el equipo ya lo conocía ¿viste? cuando vos conoces al jugador de los pies a la cabeza entonces ya sabía cómo manejarlo sabía que si él le daba eso al otro día los jugadores iban a marcar la rompían todo exactamente y bueno y esas cosas también son importantes por lo que sea claro pero vos decís que en Chile capaz que permitía tomar una copa de ron o lo que fuera y ella aprovechaba más en vez de tomar una tomaban tres no vos le das un día libre y se van al bolivito que normal pero claro si vos te das un día libre te querés matarte matate pero matate dentro de una habitación no lo hagas públicamente para que te vean y dejes expuesto a tu tenedor y si te dice llegás a las 10 llegás a las 10 no llegues a las 2 de la mañana en otras condiciones totalmente entonces ahí va la inteligencia de jugadores ese Colo Colo de Borghi el año anterior a que vos llegaras Gricho casi gana la Copa Sudamericana claro con Pachuca con Pachuca con Pachuca vos estabas en México yo estaba en México estaba en el atranto bueno el equipazo que decías vos claro y por qué dice que cuando te estás sentado me di dos metros porque dice que me agrando dentro de la cancha en las difíciles y todo ese tipo de cosas ah bien buen consejo siempre me dijo después tenemos otra si puedo contar él renuncia a Colo Colo él renuncia y vamos a jugar con Boca en la bombonera renuncia el lunes jugábamos el miércoles por Copa Libertadores contra Boca partido que perdemos 4 a 3 en la bombonera habíamos arrancado ganando nosotros entonces el día lunes renuncia y nosotros vamos a la casa vamos 5 o 6 referentes vamos a la casa a hablar con él Caluble de Menéndez Sangüesa Moisés Villarroel fui yo Lucho Mena y no sé si Giovanni Hernández también para que se quede claro para tratar de convencerlo que habíamos ganado el campeonato estaba todo la verdad el grupo era espectacular pero todavía teníamos problemas con los dirigentes renuncia nosotros vamos para la casa y bueno Claudio prende la parrilla saca carne empezamos a hacer un asado más creyente la situación no jugamos jueves nosotros y era lunes empezó a hacer la parrilla no sé qué todo lo otro empezamos a tomar una cosa otra cosa otra cosa cuando quería acordar eran 4 de la mañana todos medio pasábamos el trago pará y 700 cámaras afuera me agotaban todas las cámaras afuera ¿cómo salimos de acá? no ¿cómo salimos? pero aparte yo le decía Claudio volvé porque si yo llego a mi casa a las 5 de la mañana y no te convencí y medio tocado el otro técnico a ver no me van a creer que yo me iba a convencerte oh van a pensar que yo estoy en cualquier lado que no y no hubo caso igual Claudio renunció y bueno pero fue una neta nos cagamos la risa contame la salida ¿cómo salían? no metieron los autos para adentro y vidrio negro y dale que se que buena en eso que buena hay que afrontar esa cámara también era bravo era bravo bueno vamos a seguir repasando distintos testimonios de gente cercana a vos vinculada con vos y que seguramente tiene cosas para contar como por ejemplo el señor Pablo Cuatrochi mirá hola Grillo ¿cómo estás mi amigo? bien ahí se contactaron conmigo para para que les contara algún recuerdo que tenemos juntos y la verdad que se me vinieron miles pero bueno voy a mencionar solo tres voy a tratar de hacerlos bien cortos uno en un partido en Veracruz jugando juntos trabajamos mucho el funcionamiento y la salida en la primera que salgo te tiro una pelota al espacio levantás los brazos me aplaudís y me levantás el dedo como felicitándome pero la pelota pasó en el segundo lo mismo salgo jugando y otra vez te tiro la pelota al espacio me levantás el dedo me felicitás me aplaudís y me haces esto ya viste en el tercero que salgo te la pincho me acuerdo y bueno te anticipa creo que te anticipó un central me volvés a hacer así me aplaudís y me levantás el dedo termina el primer tiempo te encarga en el vestal y te digo hijo dejate hinchar la pelota dejá de salvarme de felicitarme y correrme una pelota que te tiro y me decí Pablito vení tranquilizate me dice jugá tranquilo simplemente métala en el área llévenla hasta el área que yo me encargo terminamos el partido ganando 2 a 0 con 2 goles tuyos dentro del área es un lindo recuerdo y te refleja también como de tus condiciones inteligente para moverte dentro del área y bueno y para nosotros fuiste de mucha utilidad no solo dentro de la cancha sino fuera la segunda es rápida también viniste de visita a Argentina y siempre nos chicaneamos entre argentinos y uruguayos y me dijiste que lindo que está que iluminado que está corriente que lindo que está Buenos Aires que lindo que es Argentina lástima que esté lleno de argentinos nos centramos a reír los dos y bueno y la verdad es que esa noche también la pasamos la pasamos muy bien junto con la familia bueno y la tercera te la dejo a vos para que la para que la cuentes sobre tu note artístico cantando en Veracruz contarle a la gente que era lo que hacías con el karaoke donde salías a cantar así que bueno te mando un fuerte abrazo sabés que te quiero muchísimo al igual que a la familia un abrazo grande bueno empezá por esta última qué grande 4-8 muy bien 4-8 bonito de esos amigos y hermanos de la vida que te da el fútbol la verdad que lo conocí en el 2004 vino con el Chaco Jiménez hicimos una amistad terrible hasta el día de hoy hace el verano pasado vino para acá por Uruguay se quedó en casa un tiempo yo voy a veces a Argentina me quedo en la casa de él la verdad que un hermano de la vida lástima que te lleno de Argentina sí lástima no siempre jodemos siempre la típica con el argentino el dulce de leche llegar de él qué sé yo todas esas cosas exactamente y siempre chicaneando con una cosa con la otra y siempre estaba la anécdota esa después la no la del karaoke estábamos peleando el descenso en Veracruz me acuerdo el año 2006 sí 2006 la mitad del año del 2006 para 2007 estábamos peleando el descenso no le ganamos a nadie y se me ocurre estábamos en un hotel ahí y había un loco cantando y no sé qué y digo voy a cantar un par de temas a mí me gusta cantar entonces concentrado concentración con el plantel todo y me puse a cantar un par de temas y ganamos el fin de semana listo para siempre era todos los fines de semana andá a cantar y empezamos a ganar a ganar una cosa rara una cosa que no entendíamos nada y no habíamos ganado un partido y yo empezó a cantar y Veracruz empezó a ganar nos hablábamos del descenso después todo pero y eran todas las concentraciones empezaban todos los compañeros dale pa 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 y bueno tenía que cantar y a veces había dos personas pero había a veces había 15 a veces me da una vergüenza pero teníamos que cumplir con la cábala ¿y qué cantabas por ejemplo? en aquel momento sin bandera creo no me acuerdo bien creo que sin bandera cosas románticas bien bien y bien me gusta cantar me gusta bien afinado sí me gusta a ver mirá esa cámara no 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 contame la otra de no no le faltaba puntería 4-8 o vos te movías poco no lo que pasa es que a Pablito yo lo quiero mucho pero pero Pablito es lo bravo Pablito voy a contar una idea de la torta de Pablo había un 9 que jugaba muy viste esos 9 que cuando son suplentes te repintan la cara y cuando son titulares no la toca no se cae no la toca no le hacen gole a nadie y tal ese día y así fueron durante un año dos años viste que tuvimos con Pablo en un entrenamiento el 9 juega de titular con nosotros y viste se caía se arreglaba esto y lo otro pimpa entre el tiempo lo cambian va para los suplentes entonces la primera pelota que agarra la baja de pecho Pablo lo sale a marcar le tira un caño elude al arquero hace un golazo Romario era viste y entonces a la siguiente jugada tenemos tenemos un córner a favor nuestro y le digo Pablito cerrá los caños Gil no sé qué no sé cuánto mira el gol que te hacen si ay es como que le hubiese metido entonces me dice ahora vas a ver deja que lo agarre lo agarra de espalda una pelota que va a recibir el delantero lo agarra de espalda le mete una patada desde acá desde la espalda hasta la hasta la el coxis le dejó todo marcada a la espalda con los tapones no podía creerlo el tipo ¿sabes dónde fue a jugar? fue a jugar de lateral fue a jugar de anual nunca más jugó no, no la cosa ¿era conocido el delantero? Paco Grau era un mexicano Paco Grau aunque la tenga viste claro y llegaba un momento que Veracruz si vos no ahorra energía te morís 40 grados a las 8 de la noche entonces imagínate yo ya conocía un poco el clima si me hacés picar 10 veces después de saltar entonces dije Pablo tranquilo vos dejámela ahí en la entrada y yo te defino el partido no te preocupes y justo tuve la suerte de que hice dos goles y después ya no me decían nada ¿qué te va a decir? bueno Juan bueno gran basquetbolero el grillo gran hincha de cordón y bueno tenemos el testimonio de un jugador que atención un jugador del plantel actual de cordón que viene con obsequio pero mangaso que tiene para decir Lalo Fernández jugador de cordón hola grillo soy Lalo Fernández jugador de cordón y te quería mandar un saludo sé que no seguís a todos los partidos que estás ahí en la tribuna y bueno mandarte un saludo y prometerte la camiseta a la número 10 que si ascendemos va para vos y ya de paso comprometerte a vos que si ascendemos ligo una de nacional que yo soy hincha y me acuerdo de los tres goles clásicos aquellos inolvidables así que nada un saludo grande y vamos arriba ¿aceptás? bueno sí claro está hecho el trato ¿sí? sí sí claro ojalá Dios quiera que podamos que podamos subir y bueno obviamente ya tengo la de Buzut que me la regaló hace unos años atrás y sería un placer también tenerla la de Gerardo y bueno obviamente yo entregarle una mía ¿y vos de nacional conservás camisetas? creo que sí creo que tengo creo que tengo alguna todavía ¿y capaz que te cuesta desprenderte? no pasa nada no pasa nada si la tengo con mucho gusto se la doy pero creo que tengo alguna juega con la 10 lindo número ¿qué te parece? muy bien bueno así hizo el intercambio acá en la chiquitiza ya quedó ahora vamos a hinchar todos por cordón pase lo que pase para mí tiene que haber un intercambio de camisetas pase lo que pase no 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 que ascienda cordón te voy a decir lo siguiente después de que me mandó el video me dijo decir a Grillo que la 10 ya la tiene así que ya entonces sí se asciende mejor se asciende mejor esto es como el programa de Tinell viste que están esos que bailan por un sueño después no ganan pero terminan cumpliendo igual es un sueño igual que bueno más o menos igual es esto me encantó a otra escala pero de parecido es lo que podemos es lo que hay bueno más humilde pero bueno más humilde más humilde ¿estás pasando bien Grillo? muy bien espectacular nos esperás una pausita y volvemos una pausita ya estamos vamos arriba bellísimo gol y de acá se ve mejor todavía que solo está Gustavo 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 el Grillo el Chorungua la pide al cárter saca centro atención Vizcaizacú la pelota está en el fondo el Grillo lo volvió a liquidar le puedo errar pero en el 72 Artino había hecho tres goles en un clásico y ha sido el último tres goles en un clásico 3 a 0 por la libertad la verdad que no tengo palabra de agradecimiento hacia mis compañeros la alegría de ganar el primer clásico del juego acá en Uruguay con el último obviamente con el último por ser el definitorio el del triunfo y para alegría a toda la gente Medina quiere girar Medina va al fondo el centro del Grillo ¡Gol! Criplete en un clásico Gustavo Vizcaizacú otra vez el bolso arriba del tanqueador Nacional 3 peliaron 2 Criplete Hat-Click y Cricri del Grillo Pienso en mi viejo que lamentablemente lo tengo enfermo no puedo disfrutar esto es mi mamá es mi señora es mi hijo es la gente que siempre está al lado mío es mi suegro es toda la gente que me quiere la buena y la mala va a llegar Vizcaizacú el Grillo ¡Gol! ¡Gol! de Boston River Vizcaizacú desde el punto penal adivina la intención del arquero Pardomo que llega a arañarla pero no se puede quedar con el remate del delantero y queda el pleito Boston que está ganando 3 a 1 frente a Canadien bueno gran trabajo de Javi Rodríguez como siempre en ese compacto con algunos de los goles la minoría de los goles del Grillo varias cosas que te quiero preguntar de esto por ejemplo 24 de mayo 2009 fue exactamente los 3 goles a Peñarol fue el día fecha inolvidable inolvidable cumplir un sueño no solo mío sino familiar y es el partido viste cuando uno se une en todos los astros para que uno lo vaya bien claro es decir fue algo que uno eso lo va viendo con el correr de los años y del tiempo y que pasan clásicos y la gente el cariño en la calle del hincha nacional el reconocimiento de mucha gente de Peñarol la verdad que es el día soñado digamos bien en el festejo del tercer gol a quien mirabas me estaba contando que hay dos amigos más del barrio de la Unión Luis y Alejandro que son hinchas de Peñarol y están en siempre van a la Aster en un mismo lugar y bueno si vos ves el tercer gol yo miro para ahí ya lo había visto en el entretiempo donde estaban parados y bueno los miro y le hago así ya está vayan para la casa ya terminó eso es genial ahora como uno piensa que en el medio partido de fútbol lo que menos haces es raro reparar donde están dos tipos en la tribuna que aparte tenía no sé 12.000 13.000 personas increíble pero además yo ya sabía donde estaba y aparte se dio todo ahí veíamos el gol que comentabas Colo Colo al lado de Chile el día que te puso Borri exactamente ese fue la semifinal ganamos y pasamos la final con la U de Conce que después terminamos ganando el campeonato y el primer gol tuyo en primera es a Peñarol con defensor el 97 que fue que ganamos el clausura el Tato Ortiz me hace debutar faltando íbamos 2 a 2 y me hace debutar faltando 4 o 5 minutos y bueno tuve la suerte que Andrés Martínez me mete una pelota entre no sé si era y Regaray y de Los Santos y bueno el pico en diagonal eludo Fernando Alves y pude definir y el último a Canadian el último a Canadian sí en Boston muy bien bueno ¿saben qué viene? ¿qué viene? vuelve a Chaitice ¿qué viene? Grillo vos tranquilo tranquilo que no es para tanto suena te acostumbrás un goleador ya te acostumbrás vuelve él alguno que otro recibiste me parece en la carrera me hace acordar el que le dio 4 ochi a Paco Bravo hachazo vamos Río bueno Grillo ¿estás pronto? vamos Río ¿quién lo va a hacer? y no sé que elija el Grillo que diga él claro dale Grillo ¿cuál de los cuatro querés que te pregunte? vamos a pasar por las mujeres muy bien señorita gran error gran error dale gracias a todo tuyo te lo dejo de nacional ¿te fuiste o te fueron? de nacional primero se me terminó el contrato cuando uno termina vínculo contractual obviamente ya no tiene más relación con el equipo y por ese mismo factor ya no no pude volver después obviamente tanto el entrenador del momento como los dirigentes estuvieron de acuerdo de que yo no no renovara ¿vos te esperabas que te ofreciera una renovación? venías en un gran momento sí yo siempre es más siempre comento en ese momento tuve una oferta muy importante de un equipo de Ecuador que le dije que no pensando primero mi señora estaba embarazada y pensando obviamente que iba a renovar nunca pensé que no iba a renovar y bueno pero el fútbol tiene estas cosas los golpes y las piedras que te ponen a veces en el camino que tenés que saltearla ¿y te fuiste decepcionado con alguien en particular o lo tomaste como una decisión del club en ese momento? me fui dolido me fui dolido porque yo cuando llegué no fui un jugador que puse muchas exigencias dentro de lo normal económicamente para jugar porque era una de las cosas que yo quería hacerlo en vida y tenía pendiente pero pero obvio cuando vos haces lo que haces dentro de la cancha y que no no haya ese reconocimiento duele pero bueno ya pasó ya hace muchos años ¿le guardás rencor a Cebedo que era el técnico de aquel entonces? no rencor no para nada simplemente a mi cuando a ver yo uno que es entrenador ahora vos podés tener tus perfiles de jugador y te puede gustar uno alto uno bajo uno flaco uno gordo vos tenés nivel de elección para elegir y en su momento no solo en su momento en Nacional sino en otros momentos yo no soy obviamente del gusto del entrenador pero cuando podés ponés a decirte otras cosas en la prensa de que en ese momento me acuerdo yo estaba en fisioterapia con Walter Ferreira que después el Pato Aguilera era el mejor definidor que había visto que lo había sufrido acá lo había sufrido allá y como sufrí tanto a un jugador y la admirás tanto y después no la renovás entonces cómo va el tema es un poco contradictorio algo no te cerraba entonces algo no cierra pero bueno o sea a vos no te renuevan porque Acevedo no te tenían los planes yo que sí mirá o decís que empezó más la dirigencia cuando vos yo soy presidente yo soy presidente de Nacional o de Defensor o del equipo que sea y vos me hacés tres goles y viene Oscar a dirigir este es parte del gobierno y Oscar me dice a mí mire al señor no lo quiero mire Oscar usted si quiere ser entrenador nacional el señor va a estar acá si usted lo quiere utilizar o no lo quiere utilizar va a depender de usted pero nosotros como institución y en agradecimiento por lo que hizo no lo podemos sacar después está en el entrenador si quiere quedarse o no y está en el jugador ganarse la confianza del entrenador exacto estaba Alarcón ahí no estaba sí Alarcón sí Alarcón lo que siempre se habló que era raro que un tipo que hizo tres goles en un clásico algo para tocados para muy que no sigan el club sea por la dirigencia sea por el además uno se queda en los tres goles clásicos que es un hecho histórico hasta el día de hoy no se ha visto y hay que ir muy para atrás para encontrar un caso parecido pero además el grillo hizo el gol del campeonato porque si bien aquellas cinco finales contra defensor cuando Nacional supera la primera parte de finales y va a otra etapa de finales el partido estaba empatado y lo definís vos a cinco minutos del final sí o no sí le gole al gato en la Colombia al suplente de Silva Rodríguez exacto Martín no pudo atajar ese día claro y aparte creo que fuiste el goleador de Nacional en el semestre me parece sí yo jugué muy poco en el campeonato uruguayo jugué poco le hice dos a Danubio uno a Cerro otro a Rampla y creo que los tres del clásico y el de la final el de la final con todo respeto por todos los futbolistas que han sido campeones en Peñal y en Nacional es algo que es casi obligatorio para Peñal y en Nacional y lo han conseguido muchos jugadores y muchos técnicos abrazar tres goles en un clásico aunque no sea un campeonato en sí mismo no claro es un hecho destacadísimo que puede motivar un reconocimiento importante lógico más allá de un campeonato pero bueno no se dio y hay que seguir para adelante rencor ya dijiste que no 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 rencor a nadie no no bien bueno ¿cómo es esto Oscar? porque acá dice ¿qué dice? cri cri cracaray yo no entiendo ¿qué dice? ¡ay, ay, ay! ¡está clavado! ¿qué? grillito cri 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 y cracra porque están los cracra los tipos que son fenómenos que son cracra que son terribles ¿y él no es cri cri y cracra a la vez? él es las dos cosas pero él ahora nos va a tener que decir los que vienen ahora para algunos personajes del fútbol ¿qué les generan? simplemente un cri cri o sea sin palabra o un cracra este es cracra este es cracra de verdad ¿quedó claro con Pablo? clarito ¿quedó claro? ¿le parece ya empezado? clarísimo vamos por ejemplo con Julio Avelino Gómez Añez ¿puedo esplayarme? y si podés hacer el sonido cracra y después te espracar cracra después de conocerlo cracra en su momento al principio era un cri cri y después de conocerlo un cracra con Julio él llega al Cali cuando yo estaba en el Cali y él llega con el profe Franco y bueno me ves muy frontal me dice mira Gustavo la verdad no te conozco no sé tus condiciones y por ahora no vas a tener chance y bueno yo le dije mira Julio si no me conoces ponés YouTube tenés 200 goles para ver el día el día el día que tengas tiempo sentate a mirar y me va a conocer un poquito más y bueno ahí la conversación empezó a subir de tono llegó no no la verdad empezamos a a subir de tono la conversación hasta terminar la conversación en malos términos yo me dediqué a entrenar a jugar a ir a entrenarme los primeros tres cuatro partidos no me llevaban ni siquiera al banco justo expulsan al delantero que juega de titular y al media punta que él ponía quinta amarilla y bueno me llama y me dice ¿cómo está la cosa? ¿cómo quedamos? digo vos sos el técnico yo soy el jugador si me da la oportunidad no me vas a sacar más que bien metí y bueno el loco me puso y a partir de ahí jugué todos los partidos hizo una fecha antes a que terminara la liguilla que me renovaran el contrato del mismo lo convencí dentro de la cancha le hice gole jugué muy bien y bueno me lo gané dentro de la cancha y me reconoció que bueno todo lo que le había dicho esto te lo hago corto fueron varias charlas de que el día que me diera la oportunidad iba a tratar de aprovecharla que estaba bien que quería quedarme porque la ciudad me gustaba porque estaba contenta en el equipo y bueno le demostré que podía contar conmigo y una semana antes de terminar el campeonato hizo que me renovaran el contrato muy bien cracra de cría a cracra Oscar y esa es la de YouTube mirame YouTube es genial bueno a ver el que viene ahora es un personaje que a los uruguayos no nos va a caer muy simpático pero capaz que vos tenés otra opinión a ver vamos a mirarla el señor Gonzalo Jara cri cri o cracra con Gonzalo estuvimos en en Colo Colo no nunca tuve problema con él me llevé muy bien la verdad que conmigo cracra no ese año que pasamos la pasamos bárbaro éramos no te digo que íntimos amigos pero compartíamos mucho y y es una imagen totalmente diferente de la que yo conozco la que obviamente el hincha o el el pueblo uruguayo tiene tiene de él pero bueno obviamente a veces las circunstancias de los partidos de selecciones llevan a a encasillar a alguna persona en determinado lugar que no que no tiene nada que ver a lo que a lo que él es muy bien ¿quién sigue? pasamos al próximo a ver quién viene ahora Ángel Matute Morales cri cri o crac crac Matute un crá lo tuve en Veracruz y lo tuve en Nacional de los jugadores talentosos como pocos la verdad una técnica un un dribbling una visión de juego impresionante en Veracruz lo pude disfrutar poco porque yo a los 6 meses él ya estaba medio lastimado de la espalda y no pudo seguir pero bueno después me lo encontré con los años a Nacional y la verdad fuera de serie a ver qué te genera este personaje que viene ahora no jugó con vos pero está en boga ahora Antoine Griezmann campeón del mundo crá qué vamos a decir de Griezmann y aparte me simpatiza por todo el sentimiento que tiene por nuestro país que creo que que no es menor que un tipo campeón del mundo sea agradecido con un país chico pequeño con los compañeros que ha tenido con el entrenador que creo que fue Martín que lo tuvo también se ve que esa gente le ha llegado mucho para tener el cariño y el respeto que nos tiene muy bien vamos con el último Alexander Medina y con el cacique primero es crá casi que es crá y lo voy a tener que bancar durante toda mi vida hasta el día que no viva más o él o yo porque cada vez que me ve lo primero que me dice que te dice famoso y te tiene los dos centros de clásicos entonces ¿sabés lo que es bancarte un personaje de estos toda vez que te habla y que te llene las orejas diciéndote yo porque yo te hice los dos goles porque esto que lo otro y no sabés lo que es le hubiese preferido que no haces los dos goles en el clásico y no tenés que bancarme el cacique toda mi vida pero pero el cacique un grande la verdad que un grande bien un gran compañero como los que tuve en Nacional que fueron espectaculares Jota el Mauri Vitorino tuvimos un un gran plantel ahí que la verdad que bueno por eso logramos ganar las cinco finales esas que que fueron históricas porque teníamos un gran plantel y una gran unión bueno una pausa más ya volvemos con el cierre con el grillo vamos arriba bueno mis amigos ya nos estamos yendo ya nos estamos yendo por favor Juan Pablo les recuerdo el teléfono de la neutral la neutral 2508-8166 2508-8166 muy bien le voy a dar al grillo le vamos a dar acá a JT acá tengo Mauri por favor la gente amiga de Crédit entrega para el grillo como para acá de invitado un barrio para que pase por allí Solano García en Punta Carretas un local hermoso hermoso muy bien esto es posta a posta muy amable pasas por ahí y pedí lo que quieras bueno alguno quedó algo si porque vos sabés que hoy cuando estábamos hablando del tema nacional los tres goles la renovación del contrato ah te quedó en serio dale si si porque me acuerdo cuando vino Eduardo acá que la pasamos bárbaro que habló de un montón de cosas pero también comentó alguna situación del grillo de algún pase de algún equipo alguna situación que a vos no te convenció demasiado como se expresó Eduardo en aquel momento lo que quieras decir al respecto por lo menos de tu campana si ese día justo yo no estaba en casa y me empezaron a caer mensajes viste mirá el programa Chitiza que están hablando de vos como se ve y bueno después lo vi diferido y bueno responder no responderle simplemente aclarar si si tu versión cuando en el 2003 yo salgo tercer goleador del mundo el Atlante porque el dijo que yo fui al Atlante gracias a el no entonces yo quiero aclararle un poquito la situación en el 2003 cuando yo salgo tercer goleador del mundo el Atlante viene por mi en el 2004 que es el año que yo voy a Veracruz que pasa el Atlante me quería préstamo un año Veracruz me quería comprar tres años más yo era jugador libre era lo que a mi me servía vos los goles los habías hecho en la Unión Española en la Unión Española entonces cuando voy a Veracruz en dos años y medio yo hago casi 60 goles entonces aclaré un poco la situación que yo no fui al Atlante por el señor Eduardo Acevedo tenías algún golesito porque ya me querían antes de llegar a Veracruz y cuando yo voy a Veracruz hice 60 goles en dos años y medio entonces cuando vos te ponen a decir que prácticamente sos representante mío no yo fui a Veracruz porque me lo a Veracruz porque me lo gané porque ya me querían anteriormente y Veracruz en ese momento quería hacer un cambio de planilla y bueno y el Atlante cuando me vio que estaba en el draft enseguida me agarró pero simplemente aclarar las cosas y que no no fui a el único que falta que yo haya ido al Atlante por Acevedo y los goles míos no valgan dentro de la cancha entonces era algo que quería aclarar porque me había la verdad me había molestado bastante y bueno simplemente eso muy bien un aplauso para el Grillo que ha estado hoy acá con nosotros Grillo cómo pasamos bien espectacular la verdad que pasó rápido el tiempo pasó rápido esa es la idea del programa si pasa eso muy bien la verdad bueno muchas gracias por estar muchísimas gracias a todos por favor por favor bueno Nadia gracias un gusto como siempre gracias Juan Pablo un placer te veo hasta en la sopa chau 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 a ver acércate tú chau 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 chau